¿Qué es la vacuna? El presidente le pidió la renuncia al ministro de Salud. Esto es una cuestión de Estado, no es una cuestión de partidos. Insisto, eso es los partidos políticos apropiándose los recursos del Estado. Pero terminemos con la payasada. Yo le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. El delito, no hay ningún tipo penal en la Argentina que diga será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila. No existe ese delito. Sanini, que es un problema de salud, es un problema para el Estado. Están buscando encontrar una cuestión sistémica, es decir, que había un sistema, pero no hubo un sistema que va a meditar una investigación puntual, porque fue un solo día. No hay un vacunatorio VIP. Fue una situación puntual. No se estaba vacunando en el ministerio. Lo desconocí. Lo desconocí totalmente. Pero terminemos con la payasada. Vamos a preparar una nube. Atrapamos una nube. Hay que atravesar estos momentos. Son difíciles. A veces cuesta. A veces estamos cansados como familias. Y los niños y niñas también tienen que atravesar este momento de dificultad. Pero con alegría, con el juego. Y también un árbol que crezca fuerte, como los niños y las niñas que tienen que crecer fuerte. Caen las hojas. Sobre el agua. En el agua hay un pulpo. Blup, 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 blup. Y un caracol.